Este domingo por la mañana en el Espacio Joven en la Plaza de España volvemos a organizar una actividad de la mano del tejido asociativo del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y de la Mesa de la Convivencia que lleva ya años convirtiéndose en una referencia tanto de ocio, de entretenimiento, pero especialmente de sensibilización y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la lucha contra el racismo, contra cualquier expresión de xenofobia. El próximo domingo se celebra el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia pues Labrada se moviliza a tope para que, bueno, pues en una de las etapas más importantes que es la de la infancia, que es la que va fundamentalmente dirigido pues pueda reconocerse la labor que se hace, no solo del Ayuntamiento sino de las asociaciones, de la sociedad civil, pues en favor de la lucha contra esta lacra que además especialmente nos preocupa, ¿no? Vemos el panorama de diferentes expresiones de odio, de rechazo, ¿no? El problema que estamos viviendo de cómo se está gestionando el tema de refugiados creo que hay que trabajar mucho, así que invitar a todas las familias a que participen, las actividades y talleres que se van a hacer son lúdicos son muy divertidos, son todos gratuitos y como digo, los protagonistas las asociaciones Exacto, es que además no se nace racista, no se nace xenófobo es algo que se va educando, con lo cual la responsabilidad de una administración y de la sociedad civil organizada es precisamente fomentar otro tipo de valores y contrarrestar discursos de odio En este caso, ¿dónde mejor trabajarlo? Pues desde la más tierna edad y en este caso, pues hacerlo a través del juego, a través del encuentro hay que reconocer que tenemos un número muy importante de asociaciones tanto de perfil infantil y juvenil como relacionadas con la migración o relacionadas con la diversidad cultural que participan y que van a hacer que realmente esto no se trate solo de una iniciativa institucional sino fundamentalmente de una iniciativa social Está funcionando muy bien el resto de años y además no se trata solo de una actividad en realidad, no deja de ser un muestrario de un trabajo que se viene haciendo a lo largo de todo el año Gracias por ver el video